¿Qué es el farmacéutico? Desde luego el farmacéutico en ese sentido actualmente tiene un rol fundamental. Ya sabemos que hoy en día el paciente no busca, cuando llega a la farmacia ya llega muy informado, llega con mucha información de redes, ha buscado previamente en internet. Entonces por un lado el farmacéutico debe estar preparado para resolver consultas en ese sentido y más en este campo, por ejemplo, en el de los antibióticos donde hay muchos mitos y muchos aspectos que hay que desmitificar y desbancar los bulos que hay. Y por otro lado yo creo que también es importante ya que los farmacéuticos nos pongamos también a ser influencers positivos en redes. Por ejemplo en redes sociales hay muchos perfiles de consumidores de antibióticos desde un perfil muy educado que puede hacer un papel muy positivo educando a la población y creando conciencia del problema de salud global que tenemos pero también hay otros grupos que también tienen un impacto importante que a lo mejor lo que hacen es diseminar información que no favorece el uso racional de los antibióticos. Por lo tanto las redes no sustituyen al farmacéutico en ningún caso y es importante que detrás de los mensajes sobre antibióticos se haya farmacéuticos bien formados. Gracias. 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 Gracias.